Amén, que Dios les bendiga mucho. Les habla su hermano Emanuel Salazar. Yo hoy vengo con un nuevo vídeo para enseñarles mis libros de Gigi Ávila. Unos libros que son de mucha bendición. Estos son los que yo tengo, los que he leído. Libros muy buenos, libros que nos van a ayudar a buscar a Dios. Libros, libros que nos van a inspirar, ya que este hombre fue un hombre que marcó, fue un hombre que Dios lo usó mucho. Y estos libros nos van a ayudar a que a través de la historia de este hombre, nos sean de edificación y nos sean de mucha, mucha bendición sobre todo. Aquí están los libros. El primero que hoy quiero enseñar es este, Sin Santidad Nadie Le Verá, el cual habla sobre la santidad. Son libros cortos, pero son muy buenos. El segundo es el profeta Elías. Habla sobre el profeta Elías. Un libro que son cortos, pero son de mucha bendición. Dones del Espíritu. Este habla acerca de los dones, de cómo desarrollarlos. Es un libro que es de mucha, mucha bendición. Este es uno de los que más recomiendo de Gigi Ávila, porque es un libro que te insta a buscarle y a vivir cerca de él. Este también es uno de los que más recomiendo de Gigi Ávila, el ayuno del Señor. Habla acerca del ayuno, lo que podemos alcanzar acerca del ayuno y todo lo que podemos obtener a través del ayuno del Señor. Un gran libro, el cual recomiendo mucho. Y este es el que más me gusta de todos y el que más me marcó, La ciencia de la oración. Este es un libro que es muy bueno y la verdad que este hombre con lo que oraba, pues nos puede ayudar a buscarle más. Y nos puede ayudar a vivir cerca de él, porque era un hombre que era un ejemplo. Y este es el que más me ha marcado. Este el he leído dos veces. El de La ciencia de la oración. Si tienes que empezar por uno, yo te recomiendo este. Además son libros que, como digo, son muy pequeños. Y se pueden leer en poco tiempo. Pero este es el mejor, el que más recomiendo. Aquí tenemos El valle de los huesos secos. El sacrificio de la cruz. El Cristo de los milagros. Y el de Sanidad Divina. Que habla acerca de la sanidad. Este también es muy bueno. Bueno, son libros que son bastante cortos, pero tienen mucha, mucha fuerza y tienen mucho, mucho de Dios. Y la verdad que aunque son cortos, son libros que hay que tenerlos. Porque son libros que te van a ayudar, que te van a bendecir. Y sobre todo te van a acercar más a Dios. Sé que me falta alguno más. Hay alguno más que ha salido ahora de Gille Ávila, que lo ha escrito, no sé si es un hombre o una mujer. Ha sacado un nuevo libro acerca de Gille Ávila, que habla de él y el cual no tengo. Y también me falta alguno más de él, pero gracias a Dios porque tengo casi todos. Y son libros que son de mucha bendición. Sin más, este es el corto vídeo que quería hacer. Espero que les sirva de ayuda a la hora de comprarlos. Y yo se los recomiendo sin ninguna duda. Son libros sanos y libros de mucha bendición. Que Dios les bendiga mucho y hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!